Ahora no hay excusa, si pueden votar en su casa o a cualquier sitio de votación. Se aproximan las votaciones electorales y las casillas de votación serán reemplazadas por centros regionales que harán más accesible el voto para todos. La diferencia más grande es que cada votante va a recibir su boleta por correo. Es muy importante que firmen su boleta cuando la reciban, pero la diferencia es que lo pueden entregar a cualquier buzón en el condado, lo pueden entregar en cualquier sitio de votación, o si no lo pueden mandar por correo con la estampilla. Así es, ahora podrá votar en cualquier centro de votación, no solo en la casilla asignada, además podrá registrarse el mismo día de la votación. Los condados que implementarán esa nueva tecnología ya en las próximas elecciones del 5 de junio serán Madera, Napa, Nevada, Sacramento y San Mateo. Si ya está registrado para votar, recibirá sus boletas como costumbre 29 días antes de las elecciones. Y adentro del sobre blanco va a estar un sobre rosita y va a tener sus boletas. Y antes de mandar su boleta, está aquí en el sobre donde usted tiene que firmar. Si no firma, su voto no va a ser contado. Enviar su voto es una de las maneras de votar. Puede hacerlo con papel y pluma o si lo prefiera, a través de las computadoras en los centros de votación. El proceso de votación por medio de estas computadoras será uno muy fácil, ya que solo tienen que seleccionar el lenguaje y solo con presionar uno de esos botones, usted puede votar por su candidato preferido en segundos. Y luego cuando terminan, su boleta va a salir en papel y lo pueden dejar cualquier trabajador en el centro de votación. Según el condado de Sacramento, tendrán alrededor de 70 centros de votación con esa tecnología. Eso les ahorraría por lo menos 4 millones de dólares, ya que aunque habrá menos centros de votación, los existentes aumentarían la facilidad para votar sin impedimentos de distancia y tiempo. En Sacramento, Susana González, Somos Noticias, Telemundo.